Disculpame, pero no aguanto más esto que estoy sintiendo Hay tantas emociones que guardo en mi pecho, no quiero que te vayas, quédate un momento Quisiera hablarte, tan solo necesito unos cuantos segundos Para que te des cuenta de que existe alguien que te ama como un loco y muere por besarte Tengo miedo de que no me respondas favorablemente y me hagas un desplante enfrente de la gente Pero aunque exista el riesgo trataré de convencerte Que solo junto a mi te sentirás segura, solo junto a mi se acabaron tus duras Solo junto a mi conocerás un mundo lleno de ilusiones Sentirás las ganas de que esté contigo todas las noches Y por las mañanas te despertarás pronunciando mi nombre Por estar junto a ti yo lo daría todo, sería el más feliz, te amaré a mi modo Dame una sonrisa que me haga pensar que vamos a intentarlo No cierres las puertas a este amor tan puro que tengo guardado Dame unos días para demostrarte lo mucho que te amo Solo junto a ti Que solo junto a mi te sentirás segura, solo junto a mi se acabaron tus duras Solo junto a mi conocerás un mundo lleno de ilusiones Sentirás las ganas de que esté contigo todas las noches Y por las mañanas te despertarás pronunciando mi nombre Por estar junto a ti yo lo daría todo, sería el más feliz, te amaré a mi modo Dame una sonrisa que me haga pensar que vamos a intentarlo No cierres las puertas a este amor tan puro que tengo guardado Dame unos días para demostrarte lo mucho que te amo Solo junto a ti